Bienvenidos, queridos hermanos, al desafío del amor para parejas. Como siempre, sus anfitriones Liz y Maru. ¿Cómo estás, amor? ¿Bien? ¿Lista para esta segunda sesión? Más que lista. Más que lista. La semana pasada habíamos estado trabajando acerca de que el desafío del amor era ser guiados. Ser guiados realmente por Dios y eso nos enseñaba a guiar nuestro corazón. Y a no dejarnos llevar con respecto a eso. Y habíamos puesto muchas tareas. Una de esas ideas era volver a salir. De tener un espacio para la pareja. De poder volver a escuchar música romántica. De poder escribirnos. De poder volver a tener detalles. Y sabemos que eso no siempre es sencillo. Pero que vale. Que vale la pena. Así que cuando les pregunté al inicio cómo les fue en el desafío de esta semana. Les preguntamos si habían salido en alguna cita. Si volvieron a escuchar aquella canción como cuando eran novios. Si guiaron su corazón en vez de dejarse llevar por él. Seguramente por sus caras más de uno. Pudo hacer algo de esto. O todo. Pero la gran mayoría no pudo hacerlo. Simplemente no lo hicieron. O tal vez lo hicieron. Y nada salió como ustedes esperaban. Y vienen a este tiempo más como una actitud tal vez de quejas. De algunos diciendo. Pero yo le dije para salir. Pero no salimos. O si salimos todo salió mal. Y a veces uno viene con un sentimiento encontrado. Más que de quejas que de agradecimiento. Y si ese es tu caso. No sientas que el desafío se arruinó. No sientas que el desafío del amor ya empezó mal. Si sientes que pusiste de tu parte. Mujer o varón. En hacer algo con tu pareja. Y no salió bien. Si por lo contrario. Tal vez ni siquiera lo intentaron. Por el estilo de vida que llevas. Y ahora mientras te preguntas. Todo esto que estamos viviendo. Y mientras yo te pregunto a ti cómo te va. Te vas sintiendo un poco mal. Quiero decirte algo. Este desafío es justamente para ti. Para la persona que tal vez no pudo vivir este desafío. Creo que este capítulo 2. Este episodio 2. Es para ti. Amados hermanos. Bienvenidos al desafío del amor. El episodio 2. El amor. El amor es sufrido. Acompáñame a leerlo por favor. Primera de Corintios 13. Que es nuestro epítome. Dice. Verso 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Y no tengo amor. Vengo a ser como metal que resuena. O símbolo que retiñe. Si tuviera profecía. Y entendiese todos los misterios. Y toda ciencia. Y si tuviese toda la fe. De tal manera que trasladase a los montes. Y yo tengo amor. Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes. Para dar de comer a los pobres. Y entregase mi cuerpo. Para ser quemado. Y no tengo amor. De nada me sirve. El amor es. Sufrido. Uy. Ahí nos vamos a quedar. Y el primer paso. Para aprender a amar. En este desafío de amor. Es el sufrimiento. Pues el amor. Es sufrido. No, no, no. No, hermano Lincoln. Me gustó la sesión pasada. No me gustó tanto. Tanta cosa. Vine con mi esposa. Y escuché esta historia del amor. Que nos contó. Y bueno. Por eso vine a la segunda. Pero ahora usted me está diciendo. Que el amor empieza con sufrimiento. Sí. Y de hecho. Este no es solamente el orden. Que vamos a ver en la escritura. Como lo vemos en primera de Corintios 13. No es solamente que el amor verdadero. Inicia con sufrimiento. Sí. Y no de la manera que pensábamos. Que empezaba el amor. Muchos de nosotros. Tenemos como que el amor empieza. Con esos besos apasionados. ¿No? Que tal la primera vez que nos tocamos de la mano. Sí. Y con esos momentos. Con eso cuando dijimos. Es mi novio. Es mi novia. Nos presentaron a la familia. Sí. Ahí no empieza el amor. ¿Sí? ¿Dónde creen ustedes que realmente el amor se vuelve amor? ¿Y saben qué? El amor se vuelve amor cuando existe algo llamado. Escuchen conmigo. Compromiso. Y si yo les digo a ustedes. El amor que he sufrido inicia en el compromiso. ¿A qué se recuerdan ustedes? Muy bien. Exacto. Al altar. Agradezco a nuestros queridos Cariel y Ela por las fotos de su boda. El amor sufrido. El amor que es compromiso. Inicia en el altar. ¿Sí? Ahora mi pregunta es para ustedes. ¿Qué es un altar? Hermano Lincoln. El altar es un lugar de sacrificio. Sí. ¿Y qué pasa en el altar? En el altar. Es un lugar de muerte. Sí. ¿Sabían ustedes que el altar es un lugar de sufrimiento? Es un lugar donde estoy dispuesto a morir a mí mismo para que algo más viva. Un lugar donde dejamos de ser dos para volvernos uno. ¿Qué pasó con ese día? ¿Qué pasó con esa idea delante del Señor? Donde dijimos Señor, ya no somos más dos. Ahora somos uno. ¿Por qué? Porque ahora yo pienso por mi esposa y mi esposa piensa por mí. Este es el lugar donde nosotros necesitamos volver. Porque es el lugar donde el compromiso inició. Ese lugar se llama altar. Y el altar es un lugar de sufrimiento. Es un lugar donde mueren dos. Para nacer uno solo. Por lo tanto, no lo olvides. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 4, nos enseña que el amor es sufrido. Guau, hermano Lincoln. Pero esto no tiene sentido. ¿Cómo puede ser que usted me diga, hermano Lincoln, que después del hermoso inicio que tenemos, en el episodio 2, usted viene de golpe a decirme que el amor es sufrimiento? No tiene sentido. ¿Sabes que yo pienso igual? Yo pienso igual. Yo cada vez que voy a la guardia de la terapia intensiva, más de una vez me toco con alguna paciente que grita de dolor. Y el médico le pregunta, señora, ¿quién anestesia para dejar de sufrir? Y la respuesta de la mujer es no. Yo digo, ¿cómo? ¿Cómo lo quiere dejar de sufrir? Y luego la escucho que sufre, que le duele, y cuando me llaman para recibir al hijo que está por dar a luz, veo todavía el máximo sufrimiento. Algo que, según la medicina, el umbral del dolor es comparado como que alguien se rompiese 20 huesos. Así de difícil y de doloroso es un parto. Y cuando la mujer, después de sufrir, y después de muchas veces ver desmayado a su esposo, tiene el hijo en sus brazos, ¿saben lo que le escucho decir a la mujer? Lo volvería a hacer. Yo digo, ¿por qué? ¿Por qué quiere volverlo a hacer? Y siento que en el aire, el Señor me dice, el amor es sufrido. ¿Por qué? Porque tiene sentido. El sufrimiento tiene sentido cuando sabemos que el fruto finalmente, ¿cómo es? Es agradable. Ese es el desafío del amor. El desafío del amor no es, bueno, yo vengo a sufrir. No, el desafío es tener la vista en la meta. ¿Sí? A este punto parece como que estamos más fácil o más dispuestos a sufrir, y es que parece hasta poético, ¿no? Morir de amor. Romeo y Julieta. Murieron jóvenes. Sí, oh, Romeo, Romeo. ¿Dónde estás? Que no te veo. Y ahí están muriendo los Montesco y los Capuleto. Y es que hasta parece hollywoodense. Pero la verdad es que se necesita más coraje para vivir del que se necesita para morir. Veamos realmente juntos qué significa que el amor es sufrido. La palabra griega para sufrido viene del estrón G31-14 y es la palabra hebrea makrotsumeo. Es la palabra griega makrotsumeo. De lo mismo que significa tener espíritu largo que aguanta o es paciente. Esperar con paciencia. Paciente. La verdad es responder sufrido. ¿Qué quiere decir? Que una correcta traducción de esto, ¿qué sería? El amor es paciente. Mirá que no es lo mismo. No es lo mismo, porque parece que entonces el amor sufrido significa aguantar, tolerar violencia. ¿Sí? Tolerar insultos. Tolerar denigraciones. Y no es así. Está diciendo que el amor sufrido tiene que ver con ser paciente. ¿Y qué tiene que ver? Mire que esto es una palabra compuesta. La palabra makro significa largo, lugar, distante, tiempo, apartado, algo que está lejano. Y la palabra que sigue, que es sumos, significa la palabra pasión. Como alguien que está respirando fuerte. Furor, ira o ardor. Entonces cuando alguien es paciente, ¿qué quiere decir esto? Significa que alguien que respira profundo, te toma el tiempo para respirar, antes que venga realmente el enojo. Eso es la paciencia. Entonces, si en algún momento sientes que estás muy molesto o muy molesta, pues respira hasta 10, cuenta hasta 10. Y si estás muy, muy, muy enojado o enojada, pues cuenta hasta 100. Pero no permitas que el enojo te domine. Hermano Lincoln es el tema que hablamos. Es que van ligados. No puedo dejar que mi corazón, que quiere enojarse, pues yo lo siga. Yo tengo que guiar a mi corazón. Qué golpe, ¿no? Qué golpe. Resulta que el amor sufrido, cuando lo llevamos a la práctica, es ser paciente. Y esto parece más molesto que el hecho de sacrificarnos. Porque como les dije claramente, para vivir se requiere más coraje que para morir. Y saber que la palabra nos insta a vivir guiando nuestro corazón a este desafío. Que hoy nos insta a ser paciente con mi cónyuge. Y esto más que morderme la lengua, o como algunos dicen, no, yo me tapo la boca. Pero, ¿estás enojada? No, yo no estoy enojada, ¿no? Pero se le nota porque tiene subtítulos, ¿no? El rostro como que no habla, pero tiene subtítulos abajo y sabemos que algo realmente le está pasando a nuestra esposa o también a nuestro esposo. ¿Qué debemos hacer? ¿O qué es realmente la paciencia? Más que taparme la boca, es como lo dice aquí. Si estás enojado, una inspiración profunda, un suspiro que separa las aguas, uno que despeja todo el ambiente, el darte un momento, como lo hemos estado estudiando. El Señor nunca nos castiga en la ira. Nunca se muestra a nosotros en el momento del enojo. Así no es Dios. Así no es el amor. Él espera pacientemente por nosotros. ¿Corrige el mal? ¡Claro que sí! Es que el que no respondas de forma iracunda, de forma violenta, no significa que no seas firme. Significa que estás buscando otra manera de representar aquello que debe ser corregido. Ser paciente no es una decisión pasiva. Ser paciente no es callar y tolerar. Ser paciente es una decisión activa de controlar nuestras emociones, nuestro iracundo corazón, de guiarlo a no devolver mal por mal, de guiar al otro, a mi cónyuge, con pasión a que rectifique su vida. O sea, esta paciencia, y se lo digo muchas veces sobre todo a las mujeres que tienden a ser mucho más pacientes que los varones, no es debilidad. Es entereza. O sea, es hacernos conscientes de que estamos llevando, no sé, al igual que un embarazo, que hay cambios, que hay momentos de alegría, que hay momentos de tristeza, y estamos cuidando algo precioso que va a cambiar la vida, nuestra vida y la de nuestro matrimonio. Entonces yo los voy a invitar a que tomen un momento entre los dos. Voy a poner esta imagen. Esta imagen me encanta porque representa mucho lo que es el matrimonio. Porque normalmente, en vez de mirar a la cruz, nos vemos el uno al otro. Yo te pido por un momento que mires a tu esposo, mira a tu esposa. A veces es incómodo porque me miras, no puedo, te veo un ojo, te veo al otro, pero a los dos no puedo. Bueno, mira donde quieras ver, pero mira a tu esposa a los ojos, mira a tu esposo y pregúntate esto. Yo te lo voy a preguntar y piénsalo en tu cabeza. Yo voy a ser como tu conciencia. ¿Estaré dispuesto a callar? ¿Estaré dispuesto o dispuesta a ser paciente y a no devolverte mal por mal? ¿Estaré dispuesta realmente a sufrir este amor? Pero yo sé que ya muchos no alcanzaron a mirar a la esposa y ahora pueden mirarme. Hermano Lincoln, ¿hasta qué punto? O sea, ¿hasta qué punto yo tengo que aguantar, tolerar, soportar? Para eso también es el estudio de hoy. ¿Hasta qué punto yo tengo que tolerar a este hombre o a esta mujer que la estoy viendo, que me ha lastimado, me ha ofendido, me ha denigrado, me ha escupido? No me ha dado el ejemplo de pareja que debió darme. Y hermano, hermana, puede ser que tengas razón, pero ahora te pido que dejes de mirar a tu esposo y que empieces que empieces a mirar la cruz y mires al amado que seguramente ha recibido más maldad que tú, que ha recibido más desprecio de lo que tú y yo hemos recibido. En esta cruz está todo el ejemplo que necesitamos. Ahí tenemos todo el amor por el que has rogado. Ahí está toda la retribución que tú has anhelado. está allí. Tú anhelas que tu esposo o tu esposa te reciba con brazos abiertos y él los tiene abiertos de par en par en la cruz. ¿Por qué no hemos podido recibir y ser completamente felices porque necesitamos un golpe de realidad? ¿Un golpe de realidad? ¿Sí? Este golpe de realidad. Repite esto para ti mismo, para ti misma, sin mirar a tu esposa, sin mirar a tu esposo. Este es para ti. Este desafío del amor es para ti. Di conmigo, ni mi pareja, ni nadie puede darme el amor que solo Dios puede. Vamos a decirlo nuevamente juntos. Ni mi pareja, ni nadie puede darme el amor que solo Dios puede. Debemos dejar de estar buscando la felicidad, el gozo y el amor en las personas. El amor es Dios. El amor como tal no está en mi cónyuge, en mis padres, en mi familia. Ellos son seres humanos, tienen errores. Hoy te invito a que mires a Dios. Él no te falla. Él te va a dar la interés, Él te va a dar la seguridad de estar dispuesto a ir más allá en este desafío de amor porque no estamos mirando a nuestra esposa o a nuestra pareja. Estamos, como dice el libro de Hebreos, como mirando al invisible. Es eso lo que te puede dar la seguridad y hasta la sorpresa de tu pareja diciendo, ¿por qué no explotó? ¿No? ¿Por qué no se volvió loco? Yo en su lugar capaz que actúo mal. Porque estamos mirando, como viendo al invisible. Porque tal vez pueda ver que mi pareja o que alguien que amo cierra sus brazos. Pero sé que en la cruz Él siempre está para mí. Para cuando tal vez te canses de este desafío y digas, no, 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 ya me importa un pepino el hermano Lincoln, me importa un pepino todo este estudio, no puedo más, es suficiente. Ahora le toca a él o a ella pedirme perdón. Porque yo también me lo pregunté. Y cuando fui en ese momento de intimidad con Dios, el Señor, como ese esposo amoroso, como ese padre bueno, me dijo, ¿cómo lo he hecho contigo? Y es ahí cuando voy con mis quejas a la cruz, donde entiendo que yo quiero ser más como Él. Yo quiero menguar para que Él realmente crezca. ¿Será que tú estás esperando mucho de tu esposo o de tu esposa y te sientes defraudado, defraudada por no haber recibido de tu esposa o de tu esposo lo que esperas? Pues piensa en la cruz. Dios tiene en esa cruz esperándote hace más de dos mil años y Él está esperando que puedas entender que Él es amor, que Él puede cambiar tu situación y por tanto cambiar tu matrimonio. Pero hermano, ¿cómo puedo amar a mi pareja como Dios quiere? Esa sería la pregunta. Pues, lo dice el Evangelio. Efesios capítulo 4, verso 1. ¿Te animas a leerlo, amor? Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. En amor. Gracias, princesa. Es decir, que la paciencia produce amor. Fue rápido, pero volvamos. Escuchen esto. No es que yo amo a mi esposo y por eso quiero ser paciente. No, no, no. No funciona así. Es que la paciencia produce amor. Así que escuchen esto que les voy a decir. ¿Sí? Escuchen esto que les voy a decir. A veces no es el amor lo que se termina, sino la paciencia. A veces no es el amor lo que se termina, es la paciencia. ¿Quieres volver a amar a tu esposo? ¿Quieres volver a amar a tu esposa? Pues tenemos que volver a ser pacientes. Tenemos que volver a respirar. Tenemos que volver a buscar al Señor como nuestro único consejero. Pero finalmente, ¿qué es la paciencia? Y les traje la RAE, la Pedal Academia de la Lengua Española. Miren lo que define como paciencia. De latín patendia. capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Capacidad para hacer cosas pesadas o minuciosas que requieren mucha concentración. Facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Y muchos podríamos asegurar que no somos pacientes. Alguien en este lugar podría decir gracias a amor. Alguien podría decir en este lugar yo no soy paciente. Alguien se atreve a decir yo reconozco que no soy paciente. Te quiero demostrar algo. ¿Sí? No somos pacientes cuando se trata de tu esposo o de tu esposa. Ahí no somos pacientes. Ahí tal vez. Pero cuando es con los demás. Mira, yo soy médico de terapia intensiva de niños y constantemente recibo los reclamos de padres insatisfechos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el otro profesional los atendió bien. A veces soy el foco de la frustración de muchos que cuando les doy un diagnóstico terrible como un cáncer en uno de sus hijos o tengo que dar una noticia terrible muchas veces en accidentes en procedimientos que tengo que hacer veo que ellos explotan contra mí y yo no exploto contra ellos. Yo no me siento ofendido. ¿Por qué? Porque yo estudié para esto. Porque yo me preparé. Porque entiendo esta situación y trato de ayudar al otro. ¿Sí? Y puede ser como heroico o admirable. Uy, hermano Lincoln qué lindo que usted a pesar de eso tiende a ayudar a los familiares y a los pacientes. Sí, pero yo no debería mostrar lo mismo que muestro en los extraños. La misma paciencia con mi pareja. O también eres impaciente con tu jefe. También eres impaciente con tu jefa. ¿Alguien de acá es impaciente con la gente que trabaja? Ya te hubiesen echado. Claro, pero como la esposa aguanta, como el esposo aguanta, y quiero decirles a esos esposos que también es para ustedes, aquellos esposos que aguantan, el amor es sufrido porque tiene paciencia, no porque tolere humillaciones y porque tolere violencias y agravios, porque también lo vamos a hablar. te invito a que juntos nos preguntemos, pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que fui paciente con mi pareja? A ver, piensa. Y por el contrario, también hay que preguntarse, ¿cuándo fue la última vez que fueron pacientes conmigo y yo no lo valoré? Hay una costumbre en los Estados Unidos y tengo un amigo muy querido que está allí que me comenta que hay, no sé, Family Day, ¿no? Y donde la empresa quiere conocer a los empleados y les piden que vayas con sus familias. ¿Por qué? Porque el conocer como un hombre trata a su esposa y a sus hijos te enseña mucho más que un año de conocerlo a trabajar. Y muchas veces el famoso joven o la jovencita o el caballero que queremos promover que es tan respetuoso y paciente con todos y da un excelente servicio al cliente es despectivo, impaciente y colérico con su esposa o con su esposo. ¿Cómo puede ser? De una sola agua, de una sola fuente salgan dos tipos de agua. Esto no debe ser así, dice el Evangelio. Porque que el amor, hermanos, sea paciente no significa que una persona no debe ser corregida. Instruida. Sino que por amor acompañemos el proceso de perfeccionamiento que lleva cada uno. Entonces yo no puedo decir el amor es sufrido, entonces mi esposo me es infiel. El amor es sufrido, bueno, mi esposa me maltrata. No. El amor es sufrido en qué aspecto. Perdono la ofensa, pero te voy a ayudar a que entiendas de que esto no está bien. Esto no es amar. Amar, el amor, como lo estamos aprendiendo, nos puede lastimar al otro. ¿Hasta cuándo ser pacientes? Eso también es una pregunta buena. Recordemos que esto es un desafío que estamos tomando en pareja. O sea, uno que lleva consigo acuerdos que estamos firmando, uno que debe tener límites. El amor es sufrido, pero que, como lo vimos, no tiene que ver con violencia, con tolerar adulterios. Porque la palabra dice que el que observa los mandamientos va a vivir. No va a decir va a morir, como se nos enseñaba antes. Si marido pega, pues marido es. No, pues el marido tiene dos amantes y bueno, pero yo soy la señora de la casa. No es así. También tenemos que ser testimonio para los demás, para nuestros hijos. ¿Yo debo ser paciente con mi pareja? Sí, pero no podemos pasar una vida entera siendo pacientes y viendo cómo se vulnera nuestra integridad física, espiritual. Nuestras necesidades como seres necesitan reposidad, cuidado, afecto, inclusive reconocimiento. Una persona paciente no tiene por qué ser pasiva. La persona pasiva hace de la tolerancia su forma de vida, permite abuso, experimenta en piel propia, vulnerabilidad. Y son cosas que nosotros nunca debemos permitir. No hay que cerrar los ojos a las carencias, ni al ser impasibles al dolor emocional de otra persona, a los desprecios, al maltrato físico o verbal. Es aquí donde la paciencia debe caer y debemos correr este velo para ver la verdad también. Y esa verdad es un golpe de realidad. Vamos a repetirlo conmigo, pero vamos a hacerlo tal vez mirando a tu pareja. No soy paciente porque no lo fueron conmigo, pero puedo y quiero serlo contigo. Vamos a volverlo a decir. No soy paciente porque no lo fueron conmigo, pero puedo y quiero serlo contigo. Es que la pareja también es enseñarle al otro. Si no tuvo una relación de amistad que pueda encontrar en ti una amistad sincera. Si ella nunca pudo confiar en una persona que pueda ser toda esa persona. Si ella viene de un ambiente o él viene de un ambiente donde la violencia era lo que se manejaba, pues enseñarle con el ejemplo, con la acción paciente, activa, de que eso no está bien. Yo no voy a volverme loco ni a enojarme, esperaré que esa persona se calme e iré a hablar y pondré los puntos sobre las ciegues. Esto no está bien, esto no es amar. Entonces, quiero invitarte a que no juzguemos las consecuencias, sino la causa. ¿Por qué mi pareja o yo soy impaciente? ¿Has hablado con tu pareja? ¿Sabes por qué razón tu esposo tiende a ser tan colérico o tu esposa a enojarse tanto? ¿Qué hay detrás de esa violencia? Tal vez hay mucho dolor. ¿Sabías tú que la violencia genera más violencia? ¿Sabías tú que tal vez tu esposo o tu esposa que tiende a ser más violento es porque fueron violentos de niños con ellos? Amar, familia, es un verbo. Y un verbo es una acción. Y esa acción hoy se llama paciencia. Pero también se llama abrir el corazón. También se llama comunicación. Quiero ser paciente. Es una acción. No es, bueno, voy a ver cuando me nazcas el paciente. Yo quiero, debo, necesito ser paciente contigo a pesar de que tal vez tú no lo fuiste conmigo. Yo debo empezar a dar bien por mal como lo enseña mi maestro. Yo quiero ser paciente, quiero que trabajemos en nuestro matrimonio pero que haya común acuerdo. Ok, hubo errores en el pasado. Ok, están perdonados. ¿Cuál es el problema del pecado? ¿Tú crees que a Dios le horroriza el pecado nuestro? No, lo que Dios condena es la práctica del pecado. Ok, te equivocaste, hubo en tu matrimonio lo que no debió haber, existe un acuerdo, camina de aquí en adelante. porque Dios puede hacer caminos donde no hay. Dios puede cambiar tu carácter. Y algo que me encanta es estar aquí al lado de mi esposa porque ella me mira mientras habla. ¿Sí? Y mi anhelo es que todo lo que digo tener la calidad moral para poderlo decir. Por eso me encanta que a pesar de que compartimos con esta pareja esto es nuestro. Esto es nuestro también y esto va a quedar para nuestros hijos. Pero sobre todo esto es para mí. Estoy feliz de que estés aquí conmigo. Amar es un verbo y ese verbo es una acción y la acción de hoy se llama paciencia. Se llama entender que el amor es sufrido con los límites de los que hablamos. ¿Sí? Con los límites que tienen que estar establecidos. Pero podemos vivir un amor porque es sufrido. Sí. Quiero contarles una historia que es la historia de nuestro matrimonio es la historia de nuestra noche de bodas. En cierta oportunidad un hombre llegó a la guardia del hospital. Tenía una herida el médico la curó y el hombre se lo notaba constantemente nervioso apurado le pidió que rápidamente lo vendaran le dieran las medicinas sin embargo el médico le dice tranquilícese un poco dónde tiene que ir si usted es un hombre entrado en año está jubilado tiene que ir al trabajo no, no, no tengo una cita ¿con quién va a tener una cita usted a esta hora? Dice con mi esposa mi esposa está en el geriátrico y bueno quiero irla a ver y eso ¿y por qué tan puntual? Es porque tiene Alzheimer ¿qué? Si tiene Alzheimer ¿qué le va a importar a ella? Si usted llega cinco minutos o diez minutos después no, no porque yo llego temprano a contarle una historia y luego se nos va el tiempo pero si ella no sabe quién es usted y él dice sí ella no sabe quién soy yo pero yo yo sí sé quién es ella ese es el amor sufrido ese es el amor paciente que está dispuesto a volver a enamorar ese amor que nos ha dado el ejemplo del Mesías en todo este tiempo ese es el amor del que habla el cantar de los cantares del que habla oseas que está dispuesto a ir por su esposa una y otra vez ¿sabes? esta historia tal vez te confrontó al igual que este médico que contuvo las lágrimas de decir esto es realmente amor el amor es sufrido el amor está dispuesto a callar el amor tiene límites en el sufrimiento ya los acabamos de establecer pero todo lo que salga de eso podemos manejarlo podemos respirar profundo podemos mordernos la lengua podemos empezar a tener una actitud activa de decirle a mi corazón no si es verdad tal vez ella en ese momento se olvida de que yo soy su esposo pero yo no me olvido de que ella es mi mujer tal vez en ese momento mujer él se olvida de las promesas que te hizo en el altar pero tú no te olvides de las promesas que tú hiciste este mundo sufre de un Alzheimer constante pero que nosotros no olvidemos quién es nuestro cónyuge porque esta historia que parece linda y para reflexión es de nuestro día a día cuando alguno de ustedes se olvide de ser paciente se olvide de quién es el otro que es tú que yo nunca nos olvidemos de quién es de quién es nuestra pareja y para terminar te invito a que juntos hagamos nuestro compromiso de esta semana ¿estás listo? me comprometo a de forma activa guiar mi corazón eso es algo que la semana pasada hemos estado trabajando y el día de hoy pues lo vamos a cimentar una vez más te doy un momento para que escribas a de forma activa guiar mi corazón recuerden que este compromiso lo vas a firmar en tu cuaderno y en el de tu esposo por duplicado a de forma pasiva no decir nada negativo si quieres hacer algo de forma pasiva no digas nada negativo esta semana si no tengo algo bueno para decirle a mi esposo o a mi esposa mejor no digo nada el amor es sufrido el amor es paciente ¿sí? y antes de decir algo hiriente algo que va a lastimar pues respirar profundo ¿voy a corregir esto? sí no ahora no ahora lo sabemos el odio genera más odio el enojo genera más enojo que si se enoja a él que se olvidó de que yo era su esposa o su esposo yo no pagaré igual yo recuerdo mi pacto en el altar y finalmente hacer paciente contigo aunque no lo fueron conmigo eso es el amor es sufrido hacer paciente con el otro aunque no lo hayan sido contigo esto lo pueden escribir como su compromiso esta semana o pueden escribir algo más si así lo desean ahora nuevamente permítanme repetirles esto este compromiso no significa que no puedan equivocarse pero hermano Lincoln si el de la semana no lo alcanzamos a cumplir no importa esta semana vuélvelo a intentar esto no significa que no puedan equivocarse como matrimonio lo que significa es que volverán a intentarlo cada día de su vida ahora te invito a que firmes este compromiso que firmes este compromiso como estamos firmando nosotros el nuestro junto a mi esposa nuevamente parece que el acto del compromiso ya no solamente quedó el día de nuestro matrimonio sino cada tiempo juntos gracias por estas parejas padre que has traído aquí señor pero sobre todo que darte gracias por mi matrimonio señor gracias padre por la bendición gracias por haberla creado para mí señor y gracias por haberme creado para ella señor el matrimonio señor no es sencillo pero vale la pena el matrimonio es un altar donde mueren dos y nace uno enséñanos a guiar nuestro corazón señor enséñanos a ser paciente con el otro aunque no hayan sido pacientes con nosotros enséñanos a dar bien por mal y que cuando nuestra esposa o nuestro o nuestra pareja se olvide de quienes somos que nosotros nunca nos olvidemos de quien es ella gracias señor por mostrarnos el amor verdadero ese amor que eres tú amén amén y amén si tienes la bendición de estar como yo acompañado de tu esposa aprovecha para darle un beso un abrazo a tu compañera de estudio porque esto es el desafío del amor este es nuestro compromiso de seguir adelante acompañados de la mano del maestro hasta acá llega la grabación del día de la fecha de la fecha y